Seguimos acá en el municipio de Antonio José de Supre, Socopón. Vamos a hablar con la colega Ana María y con el amigo Jesús Sánchez, que nos dé las impresiones del proceso o el trabajo que ellos vienen haciendo con lo que está pasando acá en el municipio de Antonio José de Supre. Buenos días. Muy buenos días, saludos a todos, saludos a los amigos que están bien. Bueno, sí, aquí estamos comprometidos con nuestro pueblo, solidarios, siendo hermanos, unidos en uno solo, apoyando a toda esta gente que lamentablemente quedó tan multiplicada. Son muchas de las familias que hasta el momento perdieron todos sus venceres, perdieron, pues, dañaron sus casas, tienen muchos daños. Gracias a Dios, pues, no hay pérdidas humanas que lamentar, pero sí hay bastante daño material. Y, pues, aquí estamos desde el día uno, desde el municipio de esta abanada, el día miércoles, la madrugada, cuando nos cortamos con los altos fresas, no esperábamos levantarnos de esa manera tan trágica. Este es un momento domicilante en el que hemos vivido y hemos estado recorriendo todos los sectores en el municipio, sobre todo en el que fueron más afectados, que fue el sector La Florida, el sector La Victoria, Pueblo Nuevo, Parte Alta, que de verdad es lamentable ver cómo quedaron las calles engordadas, las familias perdieron todos sus seres, las ropas, o sea, es bastante lamentable, pero estamos muy fortalecidos porque hemos tenido mucho apoyo en el ente gubernamental, en el Estado de Valida, el gobernador, el alcalde, el alcalde, el alcalde, o sea, son muchas personas que se han abocado aquí a los municipios, ustedes también, a colaborar, ayudar y llevar información a todos los pueblos, para que sí. Bueno, sí, vamos a hablar aquí también con el amigo Jesús Sánchez, un amigo de la época, no vamos a hablar de historias, porque se nos va a caer la partida de nacimiento. Jesús, ¿cómo fue el proceso que ustedes vienen haciendo, de llevar comida a las instituciones, para que se le hagan comida a esta gente? Bien, pero un saludo para toda la gente de TV Calle, para nosotros es un placer, visitar la ayuda necesaria, pero estamos sirviendo como mediadores, recóndemos que el municipio actual no se ve su mente, y se caracteriza por ser gente bondadosa. Nosotros solamente somos mediadores, y nos hemos encargado también de hacer reportes informativos, a través de la radiodifusión, pero en este momento nos acompañan también nuestros amigos de una feria de cultas y verduras, llamada Tierra Fresca, y hoy están haciendo entrega en los distintos refugios, donde por supuesto hay que llevar alimentos, para sustentar a todos los que están refugiados. Pero nuestra labor siempre ha sido más informativa, más de canalizar la ayuda que la gente tiene pensado dar. Por supuesto, y agradecemos grandemente a ustedes también, que estén acá, haciendo el reconocimiento de todo el Estado de Varinas, y por supuesto a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, seguimos acá, bueno, vecinos acabo de informar que hay unas personas que están colaborando, venga para acá hermano, que están colaborando, entonces queremos saber, bueno, esta mano que ustedes opcionan en el corazón para ayudar, y por esta situación. No, porque es que ya en el pueblo de nosotros, tal vez nos pasó eso, entonces nos les duele las cosas que les pasa, y ya nosotros somos parte de aquí, ya tenemos un negocio aquí, ya es como que les duele la familia de Jesús también. Bueno, como les podemos decir, estamos acá, está el amigo Jesús, está la amiga Ana Karina, está el compañero acá, que todos están haciendo una labor, verdad, majestuosa. Esta labor de verdad, es muy difícil, en otro Estado aquí, de verdad, como lo ha hecho el amigo Jesús, Ana Karina, y este amigo de esta empresa, que está colaborando, están llevando a las instituciones todo lo que pueden ayudar y aportar para que se le haga alimentación a esta comida. del municipio de Antonio José de Sucre, de la Cámara de Tales Belandria, reportó Pedro Lárez.